Ahora, después de estas fotos, un rumor de un posible viaje a Japón de Jiminy Junkut ha generado un gran revuelo entre todos los seguidores e incluso entre los haters. Antes de eso, quiero decir que no les parece una coincidencia que la cuenta en cuestión publique fotos de viaje a Japón que tuvieron Jiminy Junkut desde su perspectiva y horas después se anuncie que posiblemente Jiminy Junkut viajarían a Japón. Aunque varias páginas han sugerido esta posibilidad, es importante señalar que esta afirmación aún no está compartido ni confirmado oficialmente. En caso de que estén viajando juntos próximamente, las circunstancias exactas y el propósito del viaje permanecen en la incertidumbre. Pero de todas maneras, no les parece algo raro y curioso que la cuenta Kotmin está saliendo publicara aquellas fotos suyas en Japón y después se anunciara que Jiminy Junkut estarían viajando juntos posiblemente al mismo país. Pero retomemos ahora que la mención del Junkut en cualquier contexto siempre provoca un impacto significativo, ya sea de manera positiva o negativa. La simple idea de que Junkut y Junkut estén juntos hacen que nosotros como seguidores nos emocionemos, pero también ha llevado a la superficie a aquellos que no apoyan la relación o que actúan de manera negativa hacia ellos. Este fenómeno demuestra como la presencia del Jigot tiene el poder de desencadenar reacciones intensas, tanto positivas como negativas. Es lamentable observar que ante esta simple especulación de que Jiminy Junkut compartan un momento juntos, hayan individuos que han optado por atacar a Jimin con comentarios negativos y críticas infundadas. Esta situación refleja la realidad de cómo ciertos seguidores, mejor dicho antis, pueden reaccionar de manera irracional y perjudicial ante cualquier indicio de cercanía entre ellos. Y digo indicio porque como ya lo dije, aún no ha sido confirmado. En un entorno donde se supone que la base de admiradores debería celebrar estas interacciones, resulta desalentador ver que Jimin en particular es blanco de este tipo de comportamientos. Es realmente impactante ver como esas personas son las mismas que vienen a comentar mis videos diciendo, el Jigot no es real, tú te inventas momentos de ellos. Incluso me han acusado de recortar videos donde Junkut está mirando a Jimin diciendo que no es real. Que Junkut mira o hace eso por otras personas y nosotros editamos, cuando perfectamente pueden ir a ver los runes de BTS y darse cuenta que esas miradas son especialmente para Jimin. Yo les invito a ver los videos completos para que se den cuenta y se cuestionen sus comentarios ridículos. No tengo la necesidad de mentir y si en algún momento me equivoco, pido disculpas y corrijo mis palabras, algo que muchas personas no saben hacer. Pero simplemente piensen en esto, es tan grande el impacto del Jigot, es tan real todas sus interacciones y momentos, que el simple hecho de que un rumor de que viajen juntos genere inseguridad en todas aquellas personas que dicen creer firmemente en su shit. Yo creo que no están tan seguros de ellos, o si no, no les molestaría que Jimin y Junkut compartan momentos juntos. Muy aparte de eso, hay una alarmante y profundamente preocupante situación. Una mujer a través de Twitter ha dirigido amenazas directas a Jimin, expresando la intención de atentar contra su vida de él, si es que se llega a hacer el viaje de Jimin y Junkut a Japón. Este tipo de comportamientos es inaceptable e injustificable en todo aspecto. Es crucial abordar estas amenazas con seriedad y tomar medidas para garantizar la seguridad y el bienestar de Jimin y Junkut, ya que esa persona al parecer está tan obsesionada con Junkut que incluso dijo que ella haría tal cosa con Jimin porque Junkut le pertenecía simplemente a ella. Es una prioridad primordial y es necesario que la empresa y las autoridades tomen las medidas adecuadas para protegerlos de estas amenazas tan graves. La gestión de la seguridad es una responsabilidad significativa y debemos tomar estas acciones con mucho cuidado. Aunque estoy viendo mucho que cuentas grandes que dicen ser completamente de BTS no están informando aquello o simplemente han hecho una publicación pequeña, pero no invitan a los demás a denunciar aquellas cuentas. Esto es realmente agotador porque cuando se trata del Jigot parece que las personas o el fandom en general no le toma importancia. Realmente estoy muy emocionada por saber que Jimin y Junkut podrían estar viajando a Japón juntos, pero ahora tras este suceso, estas amenazas y los correos que están enviando a la empresa lo veo casi imposible. Siento que si ambos tenían algo programado, esta situación hará que no se cumpla. Porque incluso ahora que se ha anunciado que se está listando su proceso militar de Jimin y Junkut y también de Nanjun y Taehyun, parece que los antis se han empeñado en atacar precisamente a Jimin y Junkut, pidiendo específicamente que ninguno de ellos vaya juntos al servicio militar y mucho menos que pertenezcan a las mismas unidades. Esto es realmente el colmo, es realmente ridículo. No entiendo en qué cabeza pueden llegar hasta el punto de mandar correos al ministro de defensa coreana. Miren el punto de obsesión que tienen con el Jigot. Esperemos que se tomen las medidas necesarias del caso para cuidar la integridad de Jimin y Junkut, ya que ninguno de ellos merece pasar por estas situaciones. Recordemos que ellos son muy unidos y tienen una conexión especial. No importa desde qué ojos lo veas, ya sea como pareja, amigos o hermanos. El simple hecho de que ellos viajen juntos debería darles alegría y no llegar al extremo de enviar correos para que esto no se cumpla. Es realmente alarmante y personalmente les recomendaría que visiten un psicólogo porque esas actitudes no son para nada normales. Por lo tanto, nosotros esperemos con ansias noticias acerca de Jimin y Junkut. No se olviden de denunciar todas las cuentas, que hablen mal acerca de ellos o exijan este tipo de peticiones totalmente ridículas y fuera de lugar. Si Jimin y Junkut escogen o no escogen ir juntos al ejército, es decisión suya. No debemos entrometernos ni decir si está bien o está mal. Aunque como ya dije, viendo la situación y el panorama, sabemos que esto no será posible. Y lo más factible es que los manden de dos en dos o uno por uno, ya que toda esta controversia ha superado el límite del descaro y la ridiculez. Entonces, sigamos tendiendo nuestra fe en Jimin y Junkut. Y no olvidemos que, sobre todo, ellos son personas y artistas maravillosos. Te merecen el respeto y la comprensión de cada uno de nosotros. No importa la decisión que tomen o el camino que elijan. Nuestro deber como verdaderos fans es apoyarlos y cuidarlos de los comentarios tan desubicados y las situaciones como estas, que sobrepasan los límites y llegan al punto de la toxiquidad. Porque atentar contra la vida de una persona que no te ha hecho absolutamente ningún mal es algo bajo y sin escrúpulos.